Ya estamos en comunicación telefónica con Florencia Tomasini, ella es una artista de acá en la provincia de San Juan, que está organizando un evento, Jardín Rock, presenta el Festival de Bandas Infantiles. ¿Cómo estás, Flor? Bienvenida. ¿Cómo estás, Ana? Buen día. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Contanos un poco de qué se trata este festival. Bueno, este festival, que es el Festival de Bandas Infantiles que organiza Jardín de Rock, es justamente un concierto de bandas infantiles, todas bandas integradas por chicos que tienen entre 6 y 12 años, que pertenecen todos a una pequeña escuelita que tengo la fortuna de dirigir. Y bueno, vamos a estar haciendo este concierto con motivo del Día del Niño, tal vez un poquito pasado, pero no por eso dejar de hacerlo. Claro, es el mes de las infancias, así que no te preocupes porque siguen habiendo eventos en todos lados. Flor, ¿cómo te surge esta idea de que niños y niñas, que las infancias, se puedan presentar, puedan ensayar, puedan también tener una banda? Bueno, mira, fue en verdad algo bastante natural que fue creciendo con el tiempo. En ningún momento tuve como proyecto armar este espacio, sino que surgió, como te digo, de una manera orgánica a partir de la pandemia, porque yo estaba hasta ese momento siempre tocando, vivía mis ingresos, voy a decirte, venían de tocar, y a partir de la pandemia, que se paró todo, tuve que buscar una alternativa laboral y económica, y empecé a dar clases, y empecé a dar clases a domicilio, para acá, para allá, y se empezó a hacer un boca en boca grande, por suerte, bueno, motivó a las nenas a querer ir a mi casa a tocar batería, a tocar instrumentos eléctricos, y a partir de ahí, bueno, uno que tiene la camiseta puesta y es una laburante, las empecé a ensamblar a las nenas, resultó bien, se motivaban, entre ellas, y la práctica del instrumento y la ejecución, en verdad, se hacía más amable, más llevadera, más motivadora, y empezó a dar resultado, y bueno, todo esto empezó en el 2020, en el 2021, hice un primer concierto, que tuvo, bueno, muchísimo éxito, fue muy bien recibido, entonces, ya en el 22, le di mucha masa, hay mucha rosca a las bandas, y también el año pasado hicimos un concierto en el Contegrán, que explotó, después de ahí los contrataron a las chicas para otros eventos, y ahora, por segundo año seguido, estamos acá en el Contegrán, haciendo este concierto con el mismo propósito, celebrar la infancia. Flor, recordame día, horario, y bueno, ¿quiénes pueden participar en este evento del próximo fin de semana? Bueno, es este próximo sábado, 2 de septiembre, desde las 3 de la tarde, es un evento que va a estar solamente en la tarde, va de 3 a 19 aproximadamente, o sea, de 15 a 19, la entrada es gratuita para todas las nenas, los nenes, las familias, queremos que esté lleno este lugar, porque nuestra propuesta es justamente que sean las nenas y los nenes quienes motiven a otros niños, y bueno, mostremos un camino alternativo a estos tiempos por ahí tan virtuales, el hecho de tocar un instrumento no es poco, yo lo noto cuando cada tarde las mamás me agradecen que los chicos se salen por un rato del teléfono y se ponen a tocar, en verdad es muy motivante, es gratificante, y aparte de creer que también vienen generaciones más sensibles, que se conecten desde el arte a la emoción, es como básico, creo, y me siento muy honrada de poder hacer este aporte y de trabajar con chicos, porque son tan puros, son tan graciosos, que bueno, hacen que el trabajo sea realmente lindo, que no se sienta como trabajo, más allá de que en estos días el estrés sobrepasa, porque preparar un concierto son 28 los niños que van a participar, y yo estoy a cargo de todo, soy la profe de guitarra, de batería, de ukelele, de bajo, los ensamblo, de canto, los produjo, traigo las cosas, soy el plomo, corto el pasto, les hago el cafecito, no, hago todo, 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 entonces. Muchísimas gracias Flor por la información y éxitos. Bueno Ana, los esperamos a todos, entonces repito la info, sábado a las 15, acá en el Conte Gran, en la esquina de San Luis y Las Heras, con entrada libre y gratuita, seis bandas, todas de niños, dos solistas, así que todas las familias son muy bien recibidas el sábado. Muchas gracias Flor, gracias. Ana, gracias a vos, que estés muy bien. Gracias.